El candidato electo a la Alcaldía Municipal de Jaltipan de Morelos, Veracruz, Domingo Baena Corbalá, recibió su constancia de mayoría. El candidato virtual para la Alcaldía Municipal del Partido Acción Nacional, Domingo Baena Corbalá, asistió a las instalaciones del Instituto Electoral Veracruzano a la certificación de su triunfo como candidato a presidente municipal, el cual inició un recorrido en las principales calles de esta ciudad, acompañado de su familia y seguidores de este partido, como agradecimiento a todos los ciudadanos, donde seguidores del PRI le impidieron la entrada, el cual pedía el conteo regresivo de votos y manifestaban que hubo irregularidades. Nosotros tenemos el triunfo asegurado, así lo indican las actas, así lo indican también la cantidad de gente que acudió a las urnas y que fue un cambio democrático, fue una elección, ahora sí que ganada contundentemente, vamos a esperar unos minutos a que nos entreguen la constancia de mayoría, están terminando de contabilizar, nos indica el representante de nuestro partido ante el IEP que todo está marchando bien, que están ellos haciendo el conteo de algunas casillas que tuvieron alguna incidencia y bueno, vamos a esperar a que esto concluya y posteriormente nos llamen para recibir nuestra constancia. Ahora más tarde legalmente Domingo Baena recibió su constancia, lo cual lo avala como ganador de este partido del PAN, como alcalde municipal. ¿Verdad? Es mil diez. Gracias.